¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva emisión de Noticias Unlu. Este compacto informativo que les ofrecemos semanalmente desde los estudios de Pares TV en la ciudad de Luján con toda la información de la Universidad Nacional de Luján a través de la televisión digital. Hola Edu. ¿Cómo estás Adrián? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Gracias por estar con nosotros una vez más. Vamos a compartir en media hora esta edición número 13 de la temporada 2015 de Noticias Unlu. Gracias por estar ahí acompañándonos también en la televisión digital abierta. Empezamos esta edición, como de costumbre, con un resumen de las principales notas que vamos a compartir en los próximos 30 minutos. Se llevó a cabo en la Universidad una jornada por la inclusión y accesibilidad de personas con discapacidad. Hablamos con Silvia Bersanelli. También en este marco con el rector de la Universidad, Osvaldo Aricio. La Unlu cuenta con una nueva doctora, Cristina Luchetti. Estuvimos con ella. Convocatoria a proyectos de redes en cooperación internacional. Hablamos con Susana Vidales. Intercambio de docentes. Estaremos en este caso con Germán Álvarez. Intercambio docente también con Silvia Jara. Y hablamos con el docente investigador César Disioco. Fortalecimiento de explotaciones ganaderas. Y se llevaron a cabo las elecciones de Atunlu, el gremio no docente, la Asociación de Trabajadores de la Universidad. Hablamos con Juan Ramos, secretario general de Atunlu. También con el secretario adjunto, Daniel Villa. Y estaremos también con música, como lo hicimos en el programa anterior y como lo hacemos habitualmente aquí en Noticias Unlu. También para el final tendremos música de artistas de la zona. La semana pasada se llevó a cabo en la sede central de la Universidad de Luján, en el hall central Scalabrini Ortiz de la UNLU, una importante jornada por la inclusión y la accesibilidad. Esto estuvo organizado en conjunto por la Universidad de Luján, el Centro de Referencia Luján del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, el Centro de Estudios Luján 2020 y la Comisión Nacional para la Inclusión de Personas con Discapacidad, la CONADIS. La CONADIS depende de la Presidencia de la Nación y quien ocupa el cargo de Presidenta. En este caso tiene rango de secretario a nivel nacional. Y estuvo en la universidad, se trata de Silvia Bersanelli, esta funcionaria especialista en la integración de personas con discapacidad. Fue una de las presencias destacadas en estas importantes jornadas y nosotros estuvimos con ella. Realmente fue una muy buena jornada, más de 350 personas participaron y se pudieron abordar diferentes temas, entre ellos salud y rehabilitación, accesibilidad, vida independiente, inclusión laboral. Y creo que esto va a permitir empezar a discutir y debatir temas que es muy importante para la sociedad y para las personas con discapacidad. Se puso en la agenda pública el tema de la discapacidad. Y eso ha hecho también que en cada municipio, en cada localidad se empiece a tratar el tema y que las organizaciones o los centros de investigación también estén trabajando en el tema. Nosotros esta jornada la pudimos hacer gracias al Centro de Referencias y a Leonardo Botto, que siempre realiza, con él en realidad trabajamos muchísimo el tema de discapacidad. Y sobre todo acá en Luján, incluso él ha promovido los subsidios que hay por ley de cheque para las organizaciones de la sociedad civil, para los gobiernos municipales y para las propias personas. Y bueno, creemos que es el tema fundamental, que la discapacidad esté en la agenda pública. Por supuesto, también participaron representantes de la UNLU en estas jornadas por la inclusión y la accesibilidad. Entre ellos, el rector de la Universidad, Osvaldo Aricio. Estuvo en el cierre de la jornada, Adrián, y se lo veía muy contento dada el éxito. Podemos decir que tuvo la gran participación de gente que tuvo esta jornada. Así que charlamos también con el rector Osvaldo Aricio y bueno, esto nos decía. Realmente estamos muy contentos de haber podido generar en nuestro espacio de la universidad, junto con el Ministerio de Desarrollo, la Comisión Municipal, el Centro de Estudios 2020 y la CONADIS, esta actividad que ha reunido un número incluso que no esperábamos de asistentes de nuestra comunidad, de los alrededores, porque incluso sé que vino gente de Mercedes también y de algunos otros municipios, no solamente de Luján, que hayamos tenido prácticamente la presencia de todas las escuelas especiales de la región en una jornada de debate, de reflexión, que fue muy, muy, muy importante. Así que estamos muy contentos, muy contentos de que hayamos tenido muchísima gente de la fuera normal de la universidad, acá adentro, que hayan podido disfrutar de nuestro espacio y de las comodidades que les pudimos ofrecer, y bueno, y que es parte de una política que venimos desarrollando, de puertas abiertas a la sociedad y donde la universidad se vaya transformando un poco en el eje de debate y reflexión de los problemas que tiene la sociedad, de las políticas públicas. Hace varios años empezamos a tener una política pública concreta respecto a esto, que nos ha permitido a nosotros avanzar muchísimo, yo recordaba recién, hace 10 años atrás, estábamos llenos de barreras arquitectónicas para quienes presentaban problemas de discapacidad, bueno, hoy hemos avanzado muchísimo, y ya no solo nos estamos preocupando por las barreras arquitectónicas, sino también por la accesibilidad académica, tenemos equipos especiales en la biblioteca, estamos pensando en algunos equipamientos especiales para aulas, que puedan dar respuesta y de esa manera incluir a todos, a todos los que quieran estudiar en una universidad. Llevar adelante una tesis, diseñarla, escribirla, presentarla, defenderla, es una tarea ardua que a menudo lleva años hasta su corolario, que es el doctorado. En la Universidad Nacional de Luján tenemos una nueva doctora, doctora en Ciencias Sociales, Cristina Luchetti, y bueno, es motivo de celebración para esta académica de la universidad, pero también para la propia universidad como institución que cuenta con un nuevo doctorado. Sí, y si, como decías, hacer una tesis de doctorado no debe ser fácil, nada fácil, sacarse 10 sobresalientes en la defensa de tesis, me imagino que tampoco. Así que estamos muy contentos de que la universidad tenga una nueva doctora, en este caso en Ciencias Sociales y Humanas, y el primero de julio pasado defendió con éxito su tesis. Nosotros hablamos con ella, es Cristina Luchetti, y nos decía lo siguiente. El doctorado estaba vinculado principalmente con tres ejes. El primero de ellos tenía que ver con una descripción general de tendencias del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología para la promoción de la producción de conocimiento en el campo ambiental. Ese eje funcionaba como trasfondo de uno de los ejes centrales de la tesis que tiene que ver con la producción de conocimiento científico en el campo ambiental, en nuestra universidad desde la reapertura, y las actividades de extensión con ellos vinculados. Y el otro eje de la tesis tiene que ver con una evaluación de los planes de carrera de grado de las carreras de ambiente de todo el país, de todas las universidades nacionales y privadas. La cuestión, digamos, del origen de este tema de tesis tiene que ver, bueno, en principio con mi tesis de grado, y después de haber tenido la posibilidad de esta universidad, que me ha dado dos becas de iniciación a la investigación y de perfeccionamiento, y luego finalmente esta tesis doctoral se hizo con la posibilidad de dos becas del CONICET, de posgrado tipo 1 y tipo 2. Ya llevo varios concursos en la universidad, pero bueno, esto es un trabajo de 7 años, mucho tiempo en la silla, digamos, como se dice, horas de estudio, y también de investigación con respecto al tema, entrevistas con docentes, investigadores, pero fue absolutamente, es decir, enriquecedor para mí, y bueno, el jurado tuvo muy buena apreciación de ello. Son muchos los agradecimientos, bueno, por un lado a mi directora de tesis, la profesora Alicia Iglesias, también a colegas del departamento que me han ayudado en este y en muchos otros trabajos, como el profesor Claudio Tuiz, la profesora, la doctora Hilda Tancredi, que es directora del programa de redes epistémicas de esta universidad, también a la doctora Nélida Costa Pereira, y también a la gente de la división de geografía, y todos ellos han aportado de sus proyectos, digamos, me han informado tanto en la docencia, en la investigación como en la extensión universitaria, y por eso está mi agradecimiento. La cooperación internacional, el trabajo conjunto, el intercambio con otras universidades, es central para la Universidad de Luján, que mantiene relaciones con otras instituciones académicas de diversos lugares del mundo, y se integra en proyectos, intercambios y demás experiencias. Sí, y una noticia al respecto tiene que ver con una nueva convocatoria de la SPU, la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación, que es la novena convocatoria a proyectos de redes. Se juntan para conformar redes de trabajo, universidades argentinas, y también se cuenta la posibilidad de participación de una universidad extranjera. Y la UNLU está participando en esta novena convocatoria. De todas estas cosas, nos habla Susana Vidales, subsecretaria del Área de Cooperación Internacional de la UNLU. Se abrió ahora este mes la novena convocatoria de redes. Estas redes se conforman entre universidades nacionales y universidades extranjeras. Un mínimo de dos universidades nacionales y mínimo una extranjera pueden empezar a conformar la red. Estas redes se trabajan tanto con actividades académicas, de investigación, de gestión, de carreras, en el caso nuestro que nos tenemos facultades. Entonces, incluso para líneas o proyectos de investigación que tengan un peso importante, tanto para nosotros, para la otra carrera de universidad y para la extranjera. Vencen en agosto, nosotros justo estamos, vamos a tener el receso invernal, pero hasta el 21 de agosto tenemos tiempo para presentar esto. Lo que recomendamos es que, siempre son los que más tenemos problemas, es para conseguir el ok o los avales de la institución extranjera. Porque, por lo menos, deben mandarlo vía online como para saber que esa universidad está de acuerdo. Si no, cuando presentamos las cuestiones, al no estar ese aval, no lo tienen en cuenta. Hay que completar un formulario, obviamente, que no es difícil. Hay que ir poniendo las ideas, llenando con datos de los participantes. Y la asignación económica es de 70.000 pesos por parte de la SPU. Esos 70.000 pesos, obviamente, se distribuirán en el presupuesto con las actividades que cada proyecto determine. Y, bueno, eso lo que sí también es cierto es que da como consecuencia que después de estas redes, donde se trabaja, se generan misiones entre universidades nacionales y extranjeras, que son las que vienen después las convocatorias. Entonces, eso hace que yo trabajo en una red, genero un proyecto de investigación conjunto, y después lo trabajo como misiones en la próxima convocatoria, por ejemplo. Entonces, uno así va creciendo. Uno crece el otro también con nosotros y crecemos todos juntos, en diferentes áreas. También una parte integrante fundamental del área de cooperación internacional son, precisamente, los intercambios docentes. Es decir, docentes universitarios argentinos que pueden tener la posibilidad de viajar al extranjero, a otro país, a capacitarse, a tomar un curso. Y docentes extranjeros que pueden venir a nuestra universidad o a las universidades argentinas en general para, precisamente, intercambiar conocimientos académicos. Se trata, en este caso, de dos docentes investigadores de la Universidad de Luján, Germán Álvarez y Silvia Jara, quienes tuvieron la posibilidad de participar de un intercambio con una universidad española, en el cual permanecieron en esa casa de estudios en el extranjero hace muy pocos días. A su regreso, hablaron con Noticias Unlu. Acá dentro de la universidad existe la Secretaría de Asuntos Internacionales, quien convoca, una vez al año, a este intercambio docente. El docente tiene que ser ordinario y, a partir de ahí, hay una serie de condiciones donde uno busca un docente de la otra universidad que sea acorde a la misma materia. Uno presenta un proyecto en sí, un proyecto de trabajo y, a partir de ahí, se selecciona, siempre y cuando el docente de allá también esté de acuerdo. Así que mi idea fue, primero, trabajar en la parte docente con ellos para traer también herramientas para nuestra materia, que es Meteorología Agrícola de la carrera de Agronomía. Y, bueno, después la otra parte fue de investigación. Como experiencia muy buena, la verdad es que se le recomienda a cualquier docente, si tiene la posibilidad de hacerlo, que lo haga. Te traes muchas herramientas, tanto para tu materia como también la forma de trabajo de allá. Por supuesto, es muy distinta a la de acá. O sea, hay otros tiempos. Es como que se corre más también, así que te vas preparando a esa carrera. Los trabajos de investigación en los que yo estoy trabajando han sido iniciados acá, en Argentina. El trabajo realizado en Madrid básicamente se enfocó al aspecto metodológico. Mi interés principalmente pasaba por saber cómo trabajan ellos en sus trabajos de investigación. Independientemente de eso, también aproveché la oportunidad para acopiar material vinculado a los trabajos que yo tengo en curso. Fue muy interesante por ver, insisto, en los aspectos metodológicos. Cómo hacen ellos para impartir clases, para realizar trabajos de extensión y fundamentalmente trabajos de investigación. Cómo son sus protocolos y cómo se organizan y qué acceso tienen a la bibliografía y a la información, tanto de España como de la Comunidad Económica Europea. Es muy importante y realmente estoy muy agradecido con la universidad y con el Ministerio de Educación por esta oportunidad y recomendarlo a los colegas y sobre todo a los estudiantes de abrirse y concurrir, de aprovechar estas oportunidades. El Colegio Mayor Nuestra Ciudad de Luján es un lugar extraordinario. Fue muy bien tratados, muy bien recibidos. Y es una gran inversión que ha hecho la Nación Argentina de contar con dos casas de estudio, de residencia en Europa. No es para desaprovecharlo. Así que exhorto a los colegas y a los estudiantes a poder viajar y a tomar esa experiencia. Es muy importante para el desarrollo profesional y académico. Desde la Universidad de Luján se llevan adelante muchos proyectos de extensión que tienen que ver con la relación, con la vinculación, con el intercambio que la universidad tiene con la comunidad. Es uno de los modos, la extensión, a través de los cuales... Esto, dudé un poco, Edu, porque hay toda una discusión respecto de los alcances de la extensión. Pero bueno, tiene que ver con la relación que la universidad tiene con la comunidad. Claramente, claramente. Y en este caso, fíjate, todos aquellos productores que tengan algún emprendimiento pequeño, inclusive, que tenga que ver con lo agropecuario, dentro de la zona de la cuenca del río Luján, puede también, a través de este proyecto de extensión, recibir ayuda de la propia universidad. Asesoramiento, conocimientos técnicos, formas de encarar precisamente ese proyecto. Se trata, en este caso, de un proyecto de extensión para el fortalecimiento de explotaciones ganaderas. Hablamos con su responsable, César Dichioco. La idea es acompañar y fortalecer esos establecimientos que todavía escasos, tienden hacia sistemas productivos mucho más sanos, desde el punto de vista humano y ambiental, como es la producción agroecológica, que además buscan, entre otras cosas, independizarse de insumos externos, hacer un mejor uso de los materiales e insumos locales. Y, bueno, hay iniciativas en algunos productores locales que queremos acompañar. Todo esto, aparte del marco de ordenanzas que prohíben, lo cual va a dar impulso a este tipo de sistemas productivos que prohíben la cercanía de las ciudades, como en el caso de Luján, la aplicación de agroquímicos para evitar los efectos negativos sobre los vecinos de la ciudad. En la primera etapa, para mejorar sus pasturas, que era un déficit que presentan, lo que hicimos es tratar de colaborar desde la universidad con el mejoramiento de alambrados y tranqueras, concretamente aportando alambres, postes y bisagras para lograr primero un mejor sistema de alambrados que va a ayudar a un uso más racional de las pasturas y mayor eficiencia de la producción animal. Este objetivo nuestro no es solo productivo, que tal vez nosotros lo encaramos así por ser agrónomos, sino que también presenta difundir, bueno, estos productos de características agroecológicas. Pensamos entonces que no es solamente un abordaje de tipo agronómico, sino también educativo, filosófico e inclusive comercial, porque también la idea es fomentar desarrollo de ferias locales, de acercar al productor al consumidor, con lo cual se enmarca también este tipo de producciones en lo que se llama la economía social y solidaria. Se realizaron la semana pasada elecciones en el gremio que agrupa a los trabajadores de la Universidad de Luján a Tunlu. Revalidaron títulos, fueron reelectos, Juan Ramos como secretario general, Daniel Villa como secretario adjunto. Hubo lista única y una importante concurrencia a los lugares de votación. Sí, recordemos que dentro de esa lista única, ahora la comisión directiva elegida por estos comicios estará conformada por 16 miembros, que es el doble de la comisión directiva anterior o la comisión directiva vigente antes de la reforma del estatuto de Atunlu, cosa que sucedió el pasado 24 de abril en una asamblea que modificó el estatuto. Así que en estas elecciones se eligen 16 autoridades del gremio no docente de la Universidad. Respecto de la realización de estos comicios y sus alcances, hablamos con el secretario general reelecto, Juan Ramos, y con su adjunto, Daniel Villa. Hubo un cambio de estatuto donde la comisión directiva, desde su inicio hace 30, 40 años atrás, su conducción llevaba 8 personas como titulares. Hoy pasamos a 16 y eso hace que se renueve, que haya un compromiso mayor, que si vos me preguntás proyectos, uno tiene el proyecto todavía ahí latente, que va a seguir teniendo esta comisión, que es el tema de los jubilados, ese paso de la actividad a la jubilación, por un lado en su actividad, y el tema económico que estamos tratando de hacer el Fondo Solidario. Uno podría hablar y seguir hablando de algunos otros proyectos. Es tal vez la continuación de varios, pero vamos a dejar el espacio. ¿Cómo vamos a hacer con los jubilados ahora pronto? Nosotros no los convocamos para una actividad, nosotros los convocamos para que ellos decidan. Y es nuestra manera de trabajar con los afiliados, con las autoridades de la universidad. Es decir, cada uno en una mesa, empezar a tirar ideas, y se va formando ese proyecto. Y los proyectos válidos para este gremio son aquellos que son una necesidad para el afiliado. Nosotros tenemos un padrón de compañeros habilitados para votar de 615 personas, de las cuales votaron el 85%, vinieron a ejercer su derecho a voto y a votar. De esos 85% que votó, el 94% votó en forma positiva, y el 6% fueron votos en blancos o nulos. Realmente fue una elección que para nosotros nos llenó de satisfacción. Estábamos muy contentos con lo que pasó, porque hay que tener en cuenta que después de muchos años en los cuales esta conducción se renueva, periodo a periodo, la gente sigue manteniendo el interés en la votación, y eso muestra los valores que acabo de dar. Piensen que nosotros además tenemos una altísima proporción de compañeros afiliados al sindicato. Nosotros estamos en un porcentaje de afiliación superior al 90%, así que esos valores todavía hacen más significativos los resultados que se dieron ayer en las elecciones. La modificación del estatuto, por un lado, nos permitió la incorporación de nuevas secretarías, y en ella la incorporación de mucha gente joven. Nosotros tenemos una gran cantidad de compañeros que están militando sindicalmente, y son jóvenes, que tienen muchísimo empuje. Eso se traduce cuando la gente ve la cantidad de gente joven que nos acompaña, que está trabajando sindicalmente, eso genera un efecto positivo en el trabajador, y hace que tengan interés en seguir votando, más allá de que la conducción se renueva. La otra, que pese a que somos una lista única desde hace muchos años también, el gremio sigue trabajando. La cantidad de realizaciones y las cosas que estamos haciendo por la gente se ven, se pueden palpar, y entonces no se produce ese efecto de amesetamiento que se da normalmente cuando una conducción se repite a lo largo de los años. Y estamos llegando a la última parte de esta edición de Semana de Vacaciones de Invierno, podemos decir, de esta edición número 13 de Noticias Unlu de esta temporada 2015, y como venimos haciendo en los últimos programas, nos vamos a despedir con música en vivo aquí en los estudios de Pares TV. Tenemos ya el gusto de presentar a Luciano Bustos y a Alfredo Bogarín en Noticias Unlu Soy ese vicio de tu piel que ya no puedes desprender Soy lo prohibido Soy esa fiebre de tu ser que te domina sin querer Soy lo prohibido Soy esa noche de placer La de la entrega sin papel Soy tu castigo Porque en tu falsa intimidad Y en cada abrazo que le das Sueña conmigo Soy el pecado que te dio Nueva ilusión en el amor Soy lo prohibido Soy la aventura que llegó Para ayudarte a continuar En tu camino Soy ese beso que se da Sin que se pueda comentar Soy ese nombre que jamás Fuera de aquí pronunciarás Soy el amor que negarás Para salvar tu dignidad Soy lo prohibido Soy el amor que me da de la entrega sin papel soy tu castigo, porque en tu falsa intimidad y en cada abrazo que le das sueñas conmigo, soy el pecado que te dio, nueva ilusión en el amor, soy lo prohibido, soy la aventura que llegó para ayudarte a continuar en tu camino, soy ese beso que se da sin que se pueda comentar, soy ese nombre que jamás fuera de aquí pronunciarás, soy el amor que negarás para salvar tu dignidad, soy lo prohibido. Gracias, Luciano Augustos, Alfredo Bogarín, gran aporte musical a esta edición de Vacaciones de Invierno de Noticias Uno. Y un gusto poder acercarles a todos nuestros seguidores, músicos de la talla de Alfredo y de Luciano, así que ha sido también para nosotros un gran gusto. Usted, estamos ya en el cierre, usted puede compartir semanalmente las noticias de la Universidad de Luján a través de la televisión digital en la zona de Luján, el canal 30 de Pares TV. En alta calidad, en HD y gratuito, que nunca está de más destacarlo. Si tenés el decodificador, tenés la televisión digital abierta y ahí nos podés seguir en Luján y los alrededores. También en YouTube, Unluvideos, allí puede seguir Noticias Unlu y encontrar el material de archivo, las ediciones de 2013 y de 2014 inclusive. Cuando nos volvamos a encontrar, ya estaremos después de las vacaciones de invierno a disfrutarlas, los que queden todavía de vacaciones de invierno y a pasarla bien. Nosotros nos volveremos a encontrar la próxima semana. Que tengan ustedes buena semana. Gracias. Gracias. Gracias.